bueno ahora nos vamos a datos medio googleados aquí traigo una carretilla empieza tú adelante ok bueno el primero que tengo es que debido a sus raíces estatrales y las largas horas que pasaba en la silla de maquillaje Chris Arandon ayudó a aplicar su propio maquillaje de vampiro y a menudo trabajaba en las extensiones de los dedos mientras los maquillistas ponían los aparatos en su cara o sea creo que era de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía eran como 8 horas diarias esos maquillajes son una locura de tiempo pero quedaron fantásticos sí entonces no el mismo Chris Arandon también ayudaba el maquillaje pues incluso en las extensiones chévere chévere muy bien otro es que no el bueno este ya tú lo dijiste antes que el personaje de Peter Vincent pues es basado en los dos digamos conocidos que salían también en películas de terror pues que era uno era Peter Cushing y el otro era Vincent Price otro que tengo es el Mustang 66 de Charlie en realidad pertenecía al escritor y director Tom Holland y que el automóvil quedó destrozado en un accidente una década después un clásico de esos ahora ¿crees digamos que eso tuvo que ver con el hecho de que porque en la película Jerry le dice a Charlie acabo de destrozar tu carro lo destrocé y luego no vemos más a Charlie en el carro obviamente porque pero nunca lo mostraron destrozado porque me imagino que Tom Holland dijo bueno tampoco llego hasta allá porque nunca nos muestran el carro destrozado ¿cierto? no 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 ok pero a su carro pero a su carro él decía no 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 hasta hasta allá no 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 llega mi pasión por el proyecto dale digo bueno digo una más y te la paso tengo un par más aquí pero entonces lo dejo por si acaso eh pues los miembros este es interesante oye esta los miembros del elenco y el equipo han recordado que Rory McDowell grabó un video grabó un video una gran cantidad de imágenes detrás de escena en el set ¿no? un un detrás de las cámaras pero que ninguno de ellos pudo ver las cintas y se desconoce hasta el momento de su paradero imagínate ¿no? eso que hubiera estado súper interesante parece que quien sabe quien sabe dónde quedó y nunca lo ha encontrado yo yo me pregunto vamos a pues por por qué no sé no le preguntamos a la familia de Rory McDowell ¿cierto? eso tiene que estar por ahí ¿cierto? no creo que eso se haya perdido sería súper cool súper cool porque si tú entiendes como dices tú que en el set de filmación siempre estaba grabando sí ah esas tomas tendrían que ser ¿por qué no? o sea yo no entiendo pero bueno tengo un par más pues te la paso ahí para que arranque ok voy yo originalmente Joe el guión presentaba un final radicalmente diferente ¿cierto? que se revisó antes de la filmación no sé si sabías esto ¿no? no bueno mientras Charlie y Amy están en la cama ¿no? besándose al final ¿cierto? aparece como apareció al final el programa Fright Night en la televisión ¿cierto? ok como apareció entonces y Peter Vincent declara el espeluznante film de esta noche es Drácula ataca nuevamente ¿cierto? obviamente sobre vampiros ¿sabes cómo son los vampiros no? se ven así Charlie y entonces Charlie y Amy se horrorizan cuando Peter comienza a transformarse en vampiro una vez que se completa su transformación Peter mira fijamente a la cámara y dice hola Charlie y luego la imagen se congela y aparecen los créditos entonces te pregunto ¿te hubiera gustado más ese final que el que vimos? ¿le piro hubiese convertido en vampiro y mostrándose en televisión en su programa? mira que hubiera estado me gusta hubiera estado cool pero obviamente hubiera afectado totalmente la segunda parte y ¿no? y todo pues el tema pero mira que está muy interesante si hubiera terminado así ¿cierto? o sea pero no a mí me gusta el final como quedó a mí me gusta el final como quedó y por ahí bueno hay otras cositas bueno otra fue idea de de Chris Sarandon que Jerry comiera manzanas a lo largo de la película mientras investigaba la tradición de los vampiros Sarandon analizó la información sobre los murciélagos y si concluyó Jerry tenía muchos murciélagos de la fruta en su ADN bueno otra en el fondo del apartamento de Peter y Vincent o sea en el background en la parte de atrás se puede ver una de las máscaras que usó Roddy McDowell en el planeta Los Simios porque él hacía el papel de Cornelio ¿sí? y pues ese fue el rol que lo hizo famoso ¿no? ¿cierto? que mucha gente pensaba que él era familia de Malcolm McDowell ¿cierto? pero es que se escriben diferentes los McDowell este es McDowell y el otro es Maldaig Well bueno pero bueno también digamos entonces un títere que se creó para el rostro monstruoso del bibliotecario fantasma en Ghostbusters los cazafantasmas en 1984 o sea un año antes fue rechazado por ser demasiado aterrador para una película que era para o sea porque podían entrar menores de 13 años cuando el equipo de efectos especiales posteriormente se puso a trabajar en esta película se dieron cuenta de que el modelo rechazado se parecía al murciélago vampiro que habían creado por lo que lo reutilizaron y obviamente lo utilizaron para la feroz destrucción del vampiro o sea que esa escena cuando se le viene entonces digamos como el murciélago a Peter Vincent y él lo para con la estaca era ese monstruo ¿sí? que luego entonces al final cuando lo queman o sea y de verdad era horroroso sí y hubiera digamos y de verdad que se hubiera desentonado con la película los cazafantasmas porque era demasiado fuerte sí ok ¿qué más traes Joe? ok no la la frase pues con la que comienza la película ¿no? que dicen hijos de la noche cuando ¿no? que se menciona al comienzo de la película que se refiere a los lobos aullando a la luna como se menciona en Drácula de 1931 igual en la novela de Abraham Stoker de 1897 y la cita completa es escúchenlo los niños de la noche qué música hacen ¿no? cuando sale todo ese tema de la luna al principio ¿no? bueno y la última que traía es que se le pidió a Amanda Beers que se quitara digamos la parte superior de su vestuario para la escena esa que sale ¿no? con con Jerry ¿no? y que se le ve que está sin ropa y la espalda pero ella se sentía incómoda estando digamos topless frente al equipo por lo que se cubrió el oceno con cinta adhesiva ok igual ese plano es como alto igual no es que se ve ni siquiera toda la espalda ni nada para complementar esa también yo digamos a ella le hicieron una prótese porque ya cuando sale con la boca de tiburón sale digamos con más sí con más pecho y más trasero el traje blanco le hicieron una prótesis sí para el pecho y para el trasero y ella pues hasta recientemente lo tenía y lo subastó sí y que le hacía mucha falta más si vieron Mary with Children se dieron cuenta que se burlaban bastante de su pecho y de su trasero exactamente ahora tengo un par de datos más pero quisiera mencionar algunas cosas que dijeron ellos en las entrevistas que le hicieron algunas preguntas interesantes una idea fue que se llevaron cada uno digamos pues no del set de filmación bueno Amanda Beers dijo que se llevó las prótesis cierto William Braxtell dijo que se quedó con todo su vestuario cierto obviamente y entonces Chris Sarandon le dice con todo y dice sí pues era un actor pobre y ropa gratis y que la usaban en la calle y todo Steven Jeffries también dijo que se quedó digamos con unos jackets y el jacket ese que es como de camuflaje también ese que era su favorito y Chris Sarandon también dijo que se pudo quedar con todos sus vestuarios porque él era como el actor de más renombre en el set que lo llevó o sea que el mismo Tom Holland lo llevó digamos de compras para la vestimenta de Jerry que se quedó con todo y cuando le preguntaron que si se había quedado con el con el gabán cierto este el el sí el el color beige el 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 long coat el trench coat dijo que no wow eso eso sí se arrepentía no a veces quedó con eso porque o sea pues dice que era muy icónico pero que en el momento él dice no yo no voy a usar esto cierto claro nadie lo usa en la calle y estas cosas y bueno pero dice que se arrepintió después y quién sabe dónde fue a dar bueno tengo tres cositas más porque eso fueron de las entrevistas el escenario del club nocturno llamado llamado Radio Club era una antigua ferretería acerca del estudio que había sido renovado para la secuencia de Frankie Goes to Hollywood en Body Double doble de cuerpo en 1984 de Brian De Palma el año anterior ambas películas fueron estrenadas por Columbia Pictures sí digamos con la escalera y eso que sale en el video de Frankie Goes to Hollywood también de Relax sí hoy por hoy está igual el o sea el depósito pero ahora es una tienda digamos de artículos deportivos y tienen la escalera con las barandas y todo súper cool las últimas dojo cuando Judy Brewster la mamá de Charlie invita a Dandridge a tomar una copa él está bebiendo qué cóctel crees que sería para un vampiro un Bloody Mary un Bloody Mary exactamente y la última Joe no sé si tú sacaste este dato sobre Stephen Jeffries y no quisiste mencionarlo o no no bueno ok este para acá ese para atrás ok Stephen Jeffries Joe que hizo el papel de Evil Ed cierto o sea tuvo un par de roles más después de esta película y en los 90's estuvo digamos por varios años haciendo películas pornográficas gay sí varios años y luego lo dejó cierto ahora me estuvo averiguando dice que es un hábido fisiculturista que te soy sincero por lo menos con base en la entrevista que vi no pareciera al parecer digamos no hay nada malo digamos con él ningún tipo de condición médica ni nada cierto parece que regresó a actuar como en el 2007 pero hablamos como lento o sea es que el tema el tema con él es que pues en la película el acto de la hablaba rápido cierto con muchas chispas pero por lo menos lo que vi en la entrevista es como torpe para hablar pero hay alguien también que es así y es Sean Penn Sean Penn cuando habla por ahí siempre está como como raro se ve como hiperactivo en la película así como con muchas chispas cuando ríe pero Sean Penn cuando actúa también ese es el punto pero no había una entrevista del tipo como que divaga como que se traba como que no sé pero bueno entonces digamos o sea pues no cuando yo yo leí ese dato cierto antes de ver la entrevista sí y entonces cuando leí cuando vi la entrevista yo dije bueno lo mejor cierto entonces pues primero que todo me sorprendió que Steven Jeffries estuviera en la entrevista cierto porque pues tú sabes cómo son los actores no cierto porque si cayó en ese mundo del porn y esta cosa pero mira lo trataron normal incluso fueron muy amables con él porque se nota como que algo no anda bien con él sí y entonces bueno pero me gustó ver eso y la verdad que se nota digamos que William Rackstead digamos es un digamos dice que es de Arkansas cierto que eso con sus padres se nota que es un buen tipo pusimos a entender el tipo o sea de sustancia o sea que lo criaron bien Chris Sarandon súper cool un tipo súper cool de verdad o sea me cayó súper bien Amanda Beers más o menos medio wacky cierto pero bueno también ha sido directora y dirigió algunos digamos episodios de Married with Children y Stephen Jeffries digamos fue como el que como te digo pero lo trataron bien me gustó ver eso y como la química que hubo entre ellos entonces traje algo más yo para datos medio googleados ok yo tampoco y bueno esos fueron los datos entonces por favor nos escriben nos dicen que les parecieron y si tienen algo más gracias por ver este video por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartan nuestras redes sociales hasta luego